Pepe Navar está a punto de dar a conocer estos temas, ya los explicaste, ya te los porzo. No, me quedé de ver con Pepe Navar esta semana, ayer no lo vi, es jueves. Lo voy a ver la próxima semana para enseñármelo, para Poleticari, que me cueste un poco en qué van y cómo van a solucionar sus problemitas para sacar ese disco. Yo creo que el arte hay que dejarlo, y que la obra de Rodrigo es una obra muy importante que todo mundo tiene que escuchar. Entonces, pues, voy a platicar con Pepe porque se ha portado con una iniciativa muy padre, que es que yo tenga las regalías de esos discos, pero yo creo que lo de menos son las regalías, lo importante es que salga el disco. Entonces, hay que platicar y... Pepe te quiere ceder los derechos de esas canciones. Sí, él considera que yo tengo ese derecho, pero yo no soy la dueña de la obra legalmente. Entonces, por eso se va a estar armando un problema. A mí lo que se me hace realmente muy triste es que una cosa así detenga un proceso y que la gente no escuche las nuevas canciones por una tontería de ese tipo, ¿no? A mí no me interesa... nunca me interesaron las regalías de Rodrigo, nunca me interesaba la obra de hacerlo así, ya lo hubiera peleado. Pero creo que ya está... estoy llegando a un límite donde creo que también hay cosas que... Si yo soy una persona que le molestan las injusticias, como que a veces no se me hace justo yo permitir que esté pasando una injusticia para conmigo y para la obra de mi padre, ¿no? Que no tenga los derechos no quiere decir que no... que no tenga el momento en el que voy a tener el click, que voy a decir a ver qué está pasando aquí, ¿no? O sea, lo que no... o sea, nunca lo había hecho porque nunca había habido un porqué, pero lo que se me hace horrible es que ese disco no salga, ¿no? Se te va a salir una lágrima cuando lo escuches, ya varios los pudimos escuchar y es impresionante. ¡Ay, no! No quiero llorar. No, no llores, te lo digo para que sigas sintiendo ese orgullo que te mantiene, es una belleza. La verdad es que yo creo que un hijo lo que te hacen es un lazo sanguíneo y es un lazo emocional, es el recuerdo, no el poder legal. Lo que sí está horrible es que... pues ha sido un tema muy escabroso en mi vida. Esperemos que no se empiece a aclarar. ¿Hablas de ese proceso?